Ya estoy en la cocina y quiero platicarles que la Universidad Interamericana nos está apapachando con deliciosos platillos y la experiencia de estos chefs. Quiero presentarles al chef Oscar Aldo Zingachía. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Y a Eduardo Salomón. Bienvenido. Qué bueno que regresaron porque la última vez que estuvieron aquí comí, delicioso. Sí, ¿verdad? Ahora lo que les vamos a preparar es un flautillo de autor, algo que los chicos crearon. Justamente el día miércoles que estabas hablando de la Ciudad de México, fuimos a Teotihuacán, fuimos al Mercado de San Juan y a La Viga, ahí en el DF. Muero por ir a Teotihuacán. Y yo creo que cada vez que vamos y exploramos cosas nuevas, nos vienen nuevas inspiraciones, ¿no? Es que queda increíble nuestra cultura. Exactamente. O sea, de años y años y generaciones y ancestros. ¿Con quién creen que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con Choconostle. Choconostle, un producto 100% mexicano. Un producto que se da en Puebla, que se da en el Estado de México. Ajá. Esto se da en San Martín de las Pirámides, en Teotihuacán. Sí, sí, sí. Eso es algo inspirador para nosotros. ¿Por qué? Porque estas personas no solamente se quedaron con el producto base, sino que le están buscando diferentes formas de explotarlo y de sacarlo al mercado, ¿no? En licores, deshidratado, compitado, ¿no? En jabones, en utilidad de productos que le podemos dar, ¿no? Y hoy con esto vamos a hacer una bebida y vamos a hacer una ensalada. Eso es lo que te iba a preguntar. Ensalada y bebida. Ensalada y bebida. Una bebida para el viernesito. ¡Qué rico! Ya viene el viernesito social. Vamos a hacer una bebida relajante, fresca, rica. Y lo que vamos a hacer es una ensalada de atún, atún fresco, que igual viene del pasillo. Esto también viene del Mercado de San Juan, de La Viga, que fuimos ayer, del miércoles, perdón. Y eso también va a ser parte de nuestra inspiración. Buenísimo. Platícame tus ingredientes. Ingredientes, mira, vamos a tener atún fresco, vamos a tener jitomates de nuestro huerto, lechugas frescas de nuestro huerto, vamos a tener lo que es una vinagreta de choconostle. Va a decir, ¿por qué de tres texturas, no? Vamos a tener choconostle en conserva, vamos a tener vinagreta de choconostle y vamos a tener choconostle confitado y deshidratado. ¡Guau! Cuatro tipos de texturas de un solo ingrediente, un producto muy nacional, un producto que nosotros normalmente no consumimos. ¡Ajá, claro! O que nos da miedo, ¿no? No es tan común, ¿verdad? Pero no sabemos qué propiedades puede tener este choconostle. Este choconostle tiene muchas propiedades. Ajá. Tiene mucha vitamina C, es un coagulante, es sobre todo recomendado para la gente diabética. ¡Guau! O sea, que este producto es tan maravilloso y nosotros no lo explotamos, ¿por qué? Porque no conocemos. ¿Este es el choconostle? Ese es el choconostle, la tuna que vemos aquí es el choconostle, ¿sale? Ese es, se le llama el limón del desierto, ¿por qué? Porque tiene un sabor ácido, pero al transformar ese ácido, al cocinarlo, se transforman azúcares y azúcares naturales que ayudan a eliminar triglicéridos, te ayuda a rejuvenciar, tiene vitamina K que te ayuda a la coagulación, o sea que es un alimento completo. Pues ya quiero ver la magia que van a crear. Pues ya lo vamos a empezar a hacer, lo que va a hacer nuestro alumno Salomón, que va a empezar a sellar el atún mientras yo preparo la ensalada. Va. ¿Ok? Lo que vamos a hacer primero, vamos a montar nuestra vinagreta en el plato, como lo pueden ver. Esta vinagreta de choconostle nosotros ya la hicimos en la escuela, que es solamente pulpa de choconostle con azúcar, aceite de olivo y un poco de sal. Buenísimo. Eso es todo lo que lleva nuestra vinagreta de choconostle, ¿no? O sea que es algo que normalmente vemos en el mercado y que estábamos acostumbrados a que la mamá solamente lo ocupaba para los molitos, ¿no? Para cosas así y vemos que le podemos dar un sinfín de cosas más, ¿no? O sea, le podemos sacar mucho provecho. Además huele delicioso. O el salmón también, este del atún, viene con una inspiración un poquito asiática del Pacífico, ¿por qué? Porque en el Pacífico, como le habíamos dicho la semana pasada, hubo mucha influencia de Japón y de China. Sí, claro. Y por lo cual, eso también lo podemos plasmar en nuestros platillos, ¿no? Entonces, eso es atún. Eso es atún fresco, es atún aleta amarilla. Eso lo vimos allá en el mercado de la viga. Los chicos fueron a, ahora sí que a experimentar y sobre todo a aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Qué productos podemos ocupar? Porque es obligación del chef. Traer todos esos productos y hacerse los llevar a ustedes para que ustedes los consuman. Le echamos un poquito de vinagreta, de hecho, conozca a nuestras lechugas. Esas lechugas son de nuestro huerto comestible. Ay, eso es para ver mejor. Eso también está de hidroponía, porque todo lo que traemos acá. Sí, cero pesticidas. Cero pesticidas, cero todo. Eso también los chicos lo están aprendiendo en la Universidad Interamericana. Tienen su propio huerto y ahí agarran y ellos todos los días. Hasta debe saber más rico, ¿no? Sobre todo Salomón. Él es el precursor de todo esto, ¿no? Es verdad, Salomón, sí. Es el que agarró. Y ahorita les voy a explicar un poquito acerca de todo esto, de cómo se llevó a cabo y cuál fue su inspiración acerca de todo eso. ¿Nos puedes explicar un poquito, por favor? Platícanos, chef. Sí, pues, primero que nada empezamos con una hortaliza pequeña y fuimos viendo resultados que, pues, sí, sí crecían ahí en la universidad. Dijeron, esto como que sí está funcionando. Sí, y ya después, hace un año exactamente, optamos por poner un invernadero. ¡Guau! En el cual se va a manejar una acuaponia. ¿De qué le está esa acuaponia? Sí, por favor. ¿Qué es la acuaponia? Es una, este... Yo imagino que es una flor morada. No, la acuaponia viene siendo... Una flor morada. No, no. ¿Qué es, chef? Bueno, la acuaponia es un sistema de... Es como un tubo. Ajá. Se siembran las semillas. Oh, ya, ya. Y lo que hace esto es que tenemos también criadero de pez bagre y tilapia. Y entonces, todo lo que suelta la tilapia y el bagre en el agua de la pecera, con eso se riegan las plantas. Son nutrientes que le dan a las plantas. ¡Guau! Porque todo esto se recupera y todo eso se le da provecho, ¿no? Todo este ciclo, ellos lo llevan para llevar a un resultado 100% orgánico, 100% libre de pesticidas. Y, mexicano. Que conviven con los ingredientes que ellos preparan y eso los hace a crear nuevas cosas porque les costaron sembrarlas, ¿no? Ahora tenemos lo que es el atún. Este atún llevó un sellado término medio. ¿Por qué? Porque si lo cocinamos completamente va a quedar completamente, cambia de sabor. Lo que tenemos aquí es choconostle en conserva. Ese es el producto principal y la segunda textura que les estaba ya avisando. Ya les había dicho que en la primera había una textura de choconostle, pero en vinagreta. Ahora lo tenemos en sólido. Y este sólido también es uno de los productos que nuestros amigos de Teotihuacano hacen allá, en el Estado de México. Y ahora que vayan a Teotihuacán, pues estaría bien que se dieran una vuelta para que encuentren esa inspiración, ¿no? Llevarnos choconostle a la casita. A posteriormente vamos a poner unos esféricos de queso crema con ajonjolí verde. Este ajonjolí verde. Se ven muy bonitos. Súper bonitos. Les da mucho. Y sobre todo el ajonjolí que es una semilla que tiene muchos aceites que te ayudan a la mente, ¿no? A despejar todas esas cosas que a lo mejor te faltaron en la alimentación y con el ajonjolí vas a llegar. Vamos a vender lo que es ciruela. Estas ciruelas rojas también son nacionales. Y al final solamente vamos a poner lo que es el choconostle confitado, ¿no? Este choconostle también lo paran allá. Y entonces ya tenemos texturas diferentes, ¿no? Si se dan cuenta, de un mismo producto tenemos diferentes formas de preparación y diferentes formas de presentación. Y está padrísimo que mucho de esto lo hacen ustedes mismos en sus huertos. Exactamente. El jitomatito cherry, ¿no? Estos cherries los cultivan allá los chicos y ya saben cómo cultivar y cómo sacarle el mayor provecho y el mayor sabor a cada uno de los ingredientes, ¿no? Vean nada más. Los dejamos así para que los vieran cómo vienen desde el huerto a tu mesa, ¿no? Esa es la inspiración de estos chicos y lo que están preparando allá en la Interamericana, ¿no? Para que vean que se preparan cosas diferentes y sobre todo que los chicos están aprendiendo a ver de dónde vienen sus ingredientes desde origen, ¿no? Y a tomar productos nacionales. Yo creo que eso es valiosísimo. Exactamente. Sobre todo que el choconostle es un producto que tiene muchas propiedades, como te lo había dicho, y que no le estamos haciendo caso, ¿no? Y al final solamente le vamos a poner un poquito de chícharos. Estos chícharos igual que te dan como una proyección del plato, ¿no? Qué bonita ensalada. No había visto una ensalada tan bonita y sobre todo resaltan los colores con el plato oscuro. Y nos dijeron que iba a haber una bebida. Ahora lo que vamos a hacer es una bebida que yo le llame ácido mexicano, que va a llevar lo que es licor de choconostle, va a llevar hielo, vamos a poner en un shaker. Es un shaker, es un vaso de acero inoxidable, el cual conserva el frío y le va a poner hielo para que se pueda enfriar esa bebida. Vamos a bajar un poquito potencial del alcohol con el hielo, ¿sale? Y les vamos a dar un consejo. También vamos a tener una sal de chiles que hacemos allá en la entera americana. ¿Qué dices tú? ¿Qué puedo hacer con los chiles que se me quemaron del mole que la mamá normalmente le pasa? Sí, claro. ¿Y esto qué podemos hacer? Podemos hacer una sal de chiles, eso lleva chipotle y guajillo quemado, completamente quemado, licuado con sal y inspiración de nosotros. Ya ven, no se me habían quemado los chiles, los estaba preparando para la sal. La sal, ok. Y con esa sal la vamos a mezclar en una mermelada de choconostle con guayaba. Esto también le va a dar sabor a nuestra bebida. Le vamos a poner y la vamos a escarchar, ¿sale? Para que ese saborcito lo tengamos a la hora que vayamos a preparar nuestra bebida. Bien. Y esta va a ir de este lado. Ya tenemos nuestros hielitos en el shaker. Ya tenemos nuestro hielo, le vamos a poner una unza. Posteriormente le vamos a agregar lo que es pulpa de choconostle. Esta pulpa de choconostle. Choconostle everywhere, me encanta. Le vamos a agregar el choconostle. Posteriormente vamos a agregar lo que es jugo de lichy. ¿Puedes agregarle? El lichy es rico. El lichy, ahí está la mezcla asiática, ¿no? Ahí viene la convivencia entre estos ingredientes. El lichy es asiático. El lichy es asiático, pero también se da mucho acá en México, ¿eh? ¿Verdad? Ya, ya llegó aquí. Se da mucho acá en México. Digamos que acá se da y ellos como que lo explotan un poquito más, ¿no? Les dan esa... Es como... Sí. Ahí está bien. Dice Mark que como... Y posteriormente le vamos a agregar jugo de kiwi con fresa. Estos jugos van a decir, oye, es que están muy difíciles de conseguir. ¿Por qué no? En cualquier centro comercial los pueden encontrar, ¿no? Qué rico. Y de algo que tenemos ahí. Y estos son chips de choconostle. Estos chips de choconostle son saladitos y conservan todas las propiedades. Y vas a decir, ¿para qué los vas a poner acá en el plato? ¿Para qué, chef? ¿Para qué? Porque esto al comerlo te va a hacer salivar. Y ese salivar va a abrir todo tu potencial de sabor. Yo ya estoy salivando, chef. Lo que vas a hacer es que este choconostle te va a dar ganas de estar comiendo más y más y más. Y vas a disfrutar porque va a abrir todas tus papilas gustativas. Yo desde que vi los platillos ya estoy salivando y ya quiero comer más y más y más. Vamos a poner un poquito de flores. Es una forma nueva de presentar que a lo mejor a muchos de sus invitados les va a agradar, ¿no? Le van a decir, flores, qué bonito poner los alimentos antes de que iban adentro o afuera. Y ellos van comiendo y van degustando, ¿no? No hay reglas, ¿verdad? Hay que agitar bien. Solamente se agita dos veces el cheque, ya que si nosotros agitamos de más, el hielo se va a derretir y va a ocasionar que nuestro platillo salga con, bueno, nuestra vida salga con mucho exceso de agua. Como diluida. Como diluida. ¿Me puedes pasar los hielos, por favor? Lalo. Estoy impresionada. Y lo que vamos a hacer es poner un poco de hielo en el vaso. Ajá. Solamente para complementar. Y vamos a servir nuestra bebida, ¿no? Vamos a poner aquí algo fresco, ¿no? Algo para el fin de semana, algo para degustar. Oye, me encanta porque además es muy nutritivo. Tiene proteína. Tiene muchas verduras, muchas frutas. Tiene choconostle. Tiene como este toque totalmente mexicano. Y choconostle aquí, choconostle ya. O sea, es definitivamente voy a Teotihuacán a buscarlo. Teotihuacán lo van a encontrar. Y sobre todo en el mercado, no es necesario ir hasta Teotihuacán, ¿no? No, sí, está bien. En el mercado, en cualquier parte. Yo nunca lo había visto. Puedes agarrar y encontrar esto, ¿no? Que tenemos acá a las manos. Ajá. Y que sobre todo no le damos el uso adecuado, ¿no? Sí. El uso que debía de tener, ¿no? Y le vamos a poner unos petalitos igual acá de decoración. Ay, fue de morado. De morado, ¿verdad? Es mi color favorito, ché. De color. Y así puedo decir, es que este platillo lo hizo el ché para mí y así no le doy a nadie. Exactamente. Bueno, para todos, ¿no? No, ché, para mí. Y le vamos a poner un poquito de carambolo igual acá. Carambol, sí. Para que él nos dé ese juego de texturas y ese juego de imágenes, ¿no? Ay, no. Ese juego de formas, ¿no? O algo así que tenemos una bebida y tenemos algo muy bonito que presentar y sobre todo algo que podemos hacer fácil y en casa, ¿no? Estoy, pero mira, chef, con la boca abierta de lo bonito y lo delicioso que se ve todo. Claro, pues hemos terminado. Receta de autor. Receta de autor. Acá los chicos la crearon porque esto también ellos participan en muchos concursos. Yo creo que Lalo nos puede hablar un poquito más acerca de eso. Platícanos, Lalo. Muy bien, muy rápido. Hemos ido a distintos concursos, ya sean estatales, nacional e internacional. Wow. Internacional hemos ido a España, Panamá y Costa Rica. Y hemos traído primeros lugares. Imagínense competir con Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Sí, son experiencias padres, bonitas. Y igual aquí dentro del estado hemos competido entre universidades y somos de los primeros lugares. Wow, muchas felicidades. Igual tratamos de llevar siempre las cosas orgánicas, costadas del huerto. Me encanta. Muchas felicidades por su trabajo, por su pasión. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes por dejarnos mostrar lo que los chicos están haciendo y sobre todo la proyección que ellos tienen, ¿no? Que trascender de productos nacionales lo podamos pasar a nivel internacional. Y yo creo que los resultados se ven a vista, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias y súper bienvenidos para que regresen. Pues muchas gracias. Recuerden, Universidad Interamericana es una increíble opción para estudiar gastronomía. ¡Gracias!